Dímelo mi gente, gracias por conectarte nuevamente a lo que es tu canal musical y estamos aquí en primetime con la prima. Dímelo Jayliss, ¿cómo estás hermosa? Muy bien, muy bien. Oye, Jayliss Cortés. Vamos a hablar hoy de Jay Cortés y Mia Khalifa. Oye, pero Jay Cortés responde a las críticas sobre su relación con Mia Khalifa. ¿Qué tú piensas de eso antes de tocar este video? Antes de tocar este video, ¿qué tú piensas de eso? Yo pienso que si tú eres feliz y la otra persona es feliz, lo que diga, te da algo, te mantiene, se mantequilla. Mira, mira, resbala. Mira, úntate jabón, úntate aceite, úntate lo que sea, pero lo importante es que te resbale, mi gente. De verdad que es triste, ¿verdad? Pero él en la entrevista, vamos a dejarle, vamos a dejarle al público escuchar lo que dice el chico presente. Mira, pues ya estoy acostumbrado al Jay, el que hace música, el que hace castúa, el que hace las cosas bien y el que tiene éxito en la vida. Está acostumbrado a las críticas y, ¿verdad? Mientras uno esté feliz y cada uno esté feliz con su vida, no importa más nada. Yo creo que uno es el propio capitán de su propio barco y yo estoy feliz, estoy contento, contento con todo lo que está pasando en mi vida. Y se refleja, ¿entiendes? Si no, no, no estuvieron pasando tantas cosas bonitas. ¡Qué bonito! Él es el capitán de su vida, pero él fue específico. Yo soy feliz. Feliz, yo soy el capitán de mi vida. Si uno no está haciendo las cosas bien y no los critican, es porque algo está mal. Ese es el dicho, ¿me entiendes? Pero Jay Cortés tiene que ver exactamente con el tema que estamos hablando, de la comunicación efectiva. De la comunicación efectiva. Hay que tener comunicación efectiva. Si no hay comunicación efectiva, no la hay. Y Jay Cortés y Mia Khalifa, al parecer, han creado una comunicación efectiva. O sea, ella está ahí, al lado de él. Tranquila y feliz. Súper tranquila y ella está haciendo, sí, es verdad. O sea, como dicen los americanos, if you don't got haters, you're doing something wrong. María, y tocaste un tema, ¿verdad? Tú habías tocado, ¿verdad? Cuando se estaba hablando de la comunicación efectiva, que obviamente, si tú no eres feliz, tú no puedes hacer otra persona feliz. Ahí está. Y Jay Cortés, él lo dijo, yo soy feliz. ¿Y se ve? Se ve, se le nota en la cara y todo. Y como él es feliz, él puede hacer otra persona. Feliz, exactamente. Y él dijo, y yo estoy feliz, y se ve la transparencia, y por eso es que le están cayendo tantas bendiciones bonitas. O sea, wow, Jay Cortés, un aplauso. De verdad que tremendo, te felicito, Superful, tremendo mensaje para la reportera, para darle al mundo. De verdad que si usaste las palabras correctas, ¿por qué? Porque todo el mundo es el autor de su vida. Él está consciente de que él tomó la decisión. ¿Ustedes acaso no piensan que él sabe quién era mía califa? María, en palabras finas, él le dijo a los haters, ¿me importa un bledo lo que piensas? Yo tengo mi mujer, yo estoy seguro de mi mujer. Haya sido o no haya sido, sea lo que sea, él está contando desde que la conoció. Y eso es lo que mucha gente no sabe hacer, tristemente. ¿Entiendes? So, mi gente, vamos a vivir nuestras vidas y vamos a echarle bendiciones y felicidades a la gente y a los artistas que están teniendo pareja. O sea, este año han roto un montón de pareja. Pero vamos a hacer un poquito de recordatorio, ya que nos estamos despidiendo del año 2021. Tan rápido, María. Ya se fue el año. Uy, se fue. Eso es así que imagínate, si el año se fue tan rápido, ¿qué hiciste tú con tu vida este año? Vamos a hablar de las separaciones de este año. Mi gente, separaciones de este año que han hecho un impacto en el mundo, en las noticias. Nicky Jam, ya dejó su... Un clavo sacó otra clava, ya tiene pareja. No se acabó el año bien y ya consiguió a la otra pareja. Ay, no. No, ¿y qué tú me dices de J-Lo? Bueno, los amores del pasado. Ah, ok. ¿Ves que un clavo nunca saca otro clavo? Porque Ben Affleck fue pareja de J-Lo. Muchos años atrás. Y después estuvo con Alex Rodríguez, dejó a Alex Rodríguez y rapidito sacó el clavo y se fue para él. Dicen que a veces es mejor pillo conocido que pillo por dado a conocer. Que le conocen las malas mañas y todo eso. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, pero es muy rápido. Cierto. Yo entiendo que todo el mundo se debe dar un tiempo, ¿verdad? Para despojarse de la otra persona. Hazte un despojo, espíritu. Hay que despojarse, ¿verdad? Hay que despojarse internamente y físicamente y mentalmente de su pareja porque tienes que cortar para que puedas dejar lo nuevo venir. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy, muy importante. Yo sé que, ¿sabes qué pasa? Que yo digo que hay etapas. Hay etapas de las parejas. Hay etapas de que cuando se separan es lo más fuerte. Y luego hay etapas de que yo estoy sexualmente activa y me apetece esa persona. Entonces luego comienzan a simplemente tener relaciones íntimas. Y se confunden. Y se confunden. Y yo entiendo que lo hace peor. Bueno, ahora María, si no se dan su tiempo y tienen esa urgencia, hay juguetes. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Pero se da en el tiempo. Yo como que eso me salió de corazón, ¿verdad? Eso como que me salió de mi corazón. Pero no es lo mismo, mi amor. No es lo mismo, ¿verdad? Pero te satisface un poquito en lo que te das la oportunidad de sanar mentalmente con el corazoncito si estás roto. Yo tengo que decir que yo estoy en desacuerdo total. Total, desacuerdo total. Pero por eso hay diferentes personas y diferentes opciones, ¿verdad? Hay veces que cuando tú terminas con esa persona, la quieres demasiado, la amas demasiado, ¿verdad? Y entonces ese momento íntimo que tú tienes con esa persona es algo que tú sabes que otra persona no te la va a dar. Una explosión. Exacto, o sea, se conocen, se conocen sus cuerpos, cada uno sabe lo que le gusta del uno al otro. Yo encuentro que eso es la parte más difícil de sacar de una relación, especialmente si en esa relación el sexo era algo rico, era algo bueno porque se hacía en el amor. Ahora, especialmente si no fue por infidelidad, porque si no fue por infidelidad que se dejaron, es algo bien fuerte. Las personas cambian. Eso es algo que las personas tienen que entender. Cuando uno está en una relación, tú a lo mejor empezaste en la misma etapa con tu pareja. Ahora, es bueno que los dos crezcan a la vez, porque a la que uno empieza a crecer separado del otro, ahí es donde ellos se empiezan a despegar emocionalmente, y no necesariamente tiene que haber una infidelidad, para que entonces se sienta como que, ay, no sé, como que se está yendo la química, ya no es lo mismo, porque ese tiempo, esa mentalidad de que están conectados en sus ideales, ya no es la misma. Y ahí es donde uno dice, ay, pero es que ya mi pareja no es la misma de antes, no es el mismo del que yo me enamoré. Pero se desconectaron en alguna parte de la relación. Exactamente. Y encontrar ese, ese, ¿dónde fue que se desconectaron? ¡Uuuh! Toma tiempo. Eso está difícil encontrarlo. ¡Ay, Tiling! Así que lo importante es que no pueden dejar de desconectarse jamás. Tristemente, acabo de mirar el reloj y se nos ha acabado el tiempo. ¡Qué temas tan ricos! Pero seguimos con los temas de Chin Chin en Chin Chin, aquí en tu canal musical, en nuestro nuevo programa, Primetime, con la prima, Jayliss Cortés, esta hermosa visitante, me encanta tenerla en el programa. Gracias, María. Tan vocal, de verdad que sí. Gracias por acompañarme siempre. De verdad que venimos la semana que viene con muchos temitas. Ya se acaba el año. ¡Uy! ¡Rapidito! ¡Cándela, mi gente! Así que gracias por estar siempre conectados aquí en lo que es tu canal musical. ¡Cía,千ball! ¡Vamos en el programa! ¡Cía, свидio! ¡H 곱 politica! ¡Suscríbete al canal! ¡Aganazioni! ¡Esp Hallelujah! ¡Vamos en el programa!